En otro tema, la aspirante a la nominación presidencial demócrata Hillary Clinton defiende el uso de su cuenta personal de e-mails durante su periodo en el Departamento de Estado. En una entrevista con NBC News, la exsecretaria de Estado y candidata presidencial no se disculpó por su decisión de usar un correo electrónico privado durante su tiempo en el Departamento de Estado, pero reconoció que no fue la mejor alternativa. Hillary Clinton aseguró que no necesita disculparse por utilizar una cuenta y servidores privados de correo electrónico mientras estuvo al frente del Departamento de Estado debido a que lo que hice estaba permitido.